Y la policía capturó a un hombre por el delito de tráfico de fauna. El tenido fue sorprendido exhibiendo para su venta una piel de oso polar, la cual, sí, increíble, se ve bastante real, la cual al ser verificada por la autoridad ambiental determina su originalidad y tipo de especie, razón por la cual la piel es incautada y el ciudadano puesto a disposición de la Fiscalía.